RETO 46 Bueno, es difícil porque casi todos los capítulos de Salmos y versículos son muy bonitos. Es muy difícil escoger uno. Pero me escogí el capítulo 1, verso 3. RETO A MEMORIZAR. Perdón, texto a memorizar. Capítulo 1, verso 3. Y dice, Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el texto a memorizar del día de hoy. Y bueno, mis estimados retadores, nos vamos con el reto número 46. Capítulo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Estos salmos son corticos, ya leímos el capítulo 1. Bueno, y teniendo en cuenta que llegamos al libro número 19 del Antiguo Testamento. Salmos es el número 19. Capítulo 2, el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admití a amonestación jueces de la tierra. Sed vida Jehová con temor, alegrados con temblor. Honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Bueno, hemos leído el capítulo 2 y ojo que el reino del ungido de Jehová. Este capítulo 2 es un capítulo mesiánico. Cuando habla honrar al hijo está hablando de Jesucristo. Así de sencillo. Capítulo 3. Oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ojo que este verso 5 es el texto que yo siempre digo cuando me despierto, cuando me levanto, cuando hago mi oración. Y esa es la oración matutina de la mañana. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Capítulo 4. Esto sí es rapidito, hermano. Oración vespertina de confianza en Dios. Es decir, esa es la oración cuando uno se va a acostar a dormir. Respóndeme Jehová cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová huirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofrecé sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando ahondaba su grano y su mosto. Y este verso 8 es el texto que uno cita cuando se va a acostar. Y siempre, mis hijas se lo saben de memoria, porque cada que oro con ellas, siempre se lo recito, siempre, siempre. Y enseñémoselo a nuestros hijos en la oración por la noche. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. Y llegamos al capítulo 5. Eso es rapidito hermano, rapidito que llegamos al capítulo 5. Plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Dios, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegres en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y llegamos al capítulo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. ¿Sabe qué? Este capítulo 6 es el que yo siempre acostumbro a leer cuando hay un hermano enfermo. ¿Sí? Siempre me gusta leerlo, porque es muy bonito. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Señor, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto a mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los sacerdotes de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido, Jehová, mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y bueno, hemos leído ya el capítulo número 6. Continuamos con el capítulo número 7. Y dice así plegaria pidiendo vindicación. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Dios mío, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Abre paréntesis. Antes, el libertado al que se encausa era mi enemigo. Cierra paréntesis. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Hueye en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y ojo, que por primera vez encontramos esta palabra selaj. ¿Sabe qué significa la palabra selaj? Significa que hay que hacer una pausa para meditar. Eso significaba esa palabra selaj en los salmos. Pausa meditatoria. Pausa y meditemos en lo que hemos leído. Eso significa, cada que usted encuentra la palabra selaj en los salmos, significa eso. Pausa, medita en lo que ha leído. Continuamos. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en furor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Este texto, número 11, es importante, voy a explicarse. Dios, a veces, a veces, a veces predicamos, predicamos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y resulta de que este texto nos enseña, y no solo este, hay muchos textos, donde la Biblia dice que Dios aborrece al impío, el que, al impío es el que actúa impiamente, el que hace el mal, el que hace el pecado. Dios lo aborrece. ¿Y cómo así no hemos escuchado que Dios ama al pecador? Si éste se arrepiente y hace lo bueno. Es decir, Dios, Dios o Jesús, o Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para morir al hombre, que por amor, claro, por amor. Pero Él no se agrada al que hace iniquidad, Él se agrada al que hace lo bueno. No sé si me voy a entender. Él se agrada del que hace lo bueno. Él se agrada del que hace lo recto ante los ojos de Dios. Es para que usted sepa, mi hermano. El Señor nos ama, pero al que hace, el que actúa impiamente, lo aborrece. Lo que encontramos aquí en el verso 11. Es más, lo voy a volver a leer. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afligirá su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. El verso 14 lo tengo surrallado. Dice, He aquí el impío concibió maldad, se preñó iniquidad y dio a luz e engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravío caerá sobre su propia coronilla. Alabará Jehová conforme a su justicia. Cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Y llegamos al capítulo 8. Este capítulo 8 es muy bonito, me encanta. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Llegamos al capítulo 9, acción de gracias por la justicia de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos, de misericordia de mi Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas. En las puertas de la hija de Sion, me gocé en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó y en las obras de sus manos fue enlazado el malo. Y gallón Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones, que no son, sino hombres. Selah. Y llegamos al capítulo número 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras, muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han parecido, han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a ser violencia el hombre de la tierra. Capítulo 11 El refugio del justo. En Jehová he confiado, como dices a mi alma que escape al monte cual ave, porque aquí los malos tienden, el arco disponen sus aetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, ¿sabe que este verso 3 es muy bonito? Lo voy a subrayar porque no lo tenía subrayado. ¿Por qué esa pregunta? Porque los fundamentos deben estar siempre firmes. Por eso dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hay de hacer el justo? Verso 4 Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Ojo, ojo, ojo. Volvimos a leer el mismo texto muy parecido al texto que leímos hace un rato. Mire que Dios sí dice que al que hace lo malo, el Señor lo aborrece. Repito, verso 5 Jehová aprueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, juego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y bueno, hemos leído el capítulo número 11. Continuamos con el capítulo número 12. Bueno, este reto de hoy va a estar muy breve porque los salmos realmente son muy cortos. Capítulo 12, oración pidiendo ayuda contra los malos. Salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. ¿Tienes bien? Y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua, prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora se levantará, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercano andan los malos, cercano andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Capítulo 13. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Capítulo 14. Necedad y corrupción del hombre. Bueno, este lo tengo subrayado hasta el verso 3, me parece bonito. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Llegamos al capítulo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Capítulo 16. Una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y oh que este verso 6 es un verso mesiánico. Hace referencia a Jesús, el Mesías. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto a mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese texto, verso 10, también es un texto mesiánico, es una profecía acerca de la muerte de Jesucristo. Sí, Señor. Y de hecho, Jesús mismo la mencionó. Mencionó y se cumplió porque Jesús no fue, no vio corrupción. Al tercer día resucitó. Verso 11, me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este verso se tan es muy bonito. Capítulo 17 Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Jehová. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oiga, me gusta este verso 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Verso 9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a tus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y bueno, hemos leído el capítulo número 17. Continuamos con nuestro capítulo número 18. Salmos, capítulo 18. Este capítulo 18 es muy bonito. Incluso hay coros, varios coros con este Salmo número 18. Y es acción de gracias por la victoria. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Bueno, el 1 al 3 los tengo subrayador que es muy bonito estos tres versículos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clame a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue removida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus aetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el sopro y el aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mi alma, se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Este verso 25 me gusta mucho. Verso 26 Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo este 29 lo tengo subrayado que me parece bonito. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y hay una canción bonita que habla de este texto. Con mi Dios levantaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Él adiestra mis manos para la batalla No sé si lo han escuchado, muy bonita esa canción. Creo que es de Marcos Barrientos creo que es. Verso 30 En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudos a todos los que en él esperan porque ¿quién es Dios y no sólo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce el coro que le digo habla de todo esto me dice así mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé perseguí a mis enemigos los alcancé los destruí haces bonitos oiga una cantidad de coros salen de estos salvos y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová pero no los oyó y los molí como polvo delante del viento los eché fuera como lodo de las calles me has librado de las contiendas del pueblo me has hecho cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirvió al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre grandes triunfos da su rey y hace misericordia su ungido a David y a su descendencia para siempre oiga este 18 si fue larguito fue larguito fue de 50 versículos llegamos al capítulo 19 este 19 es bonito este texto este capítulo también es bien bonito las obras y la palabra de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite a otro día y una noche a otra declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma al testimonio Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mantamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos oiga este texto es bonito a veces uno se quiere justificar y a veces uno se quiere parecer tan justo y resulta de que a veces uno peca hasta sin darse cuenta verso 13 preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío bueno llegamos al capítulo número 20 oración pidiendo la victoria Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto celag te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón pendón es bandera en el nombre de nuestro Dios conceda Jehová todas tus peticiones ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva Jehová que el rey nos oiga el día en que lo invoquemos y hemos llegado al penúltimo capítulo de nuestro reto de hoy capítulo 21 alabanza por haber sido librado del enemigo el rey se alegra en tu poder oh Jehová en tu salvación como se goza le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios selag porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te le mandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande su gloria en tu salvación honra y majestad puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia el altísimo no será conmovido alcanzará tu mano a todos tus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los desechará en su ira y fuego los consumirá su fruto destruirás de la tierra y tu descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás aetas contra sus rostros engrandece teo Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío y hemos llegado al último capítulo de nuestro reto del día de hoy capítulo 22 un grito de angustia y un canto de alabanza oiga bonito de título Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ojo que este texto es mesiánico esto fue lo que dijo Jesús en la cruz ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mi reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel ese ese tú que habitas en la alabanza de Israel es el texto que cantamos en el salmo 22 Biblia así lo dice tú habita en la alabanza en la alabanza el habita 22 verso 3 pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú lo libraste clamaron a ti fueron librados confiaron en ti no fueron avergonzados más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven se me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sírvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fue echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan y ojo que este verso 18 también es un texto mesiánico eso fue lo que sucedió en la muerte de Jesús dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que temen a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni ahuminó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová a los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida su propia alma la prosperidad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postera generación vendrán y anunciarán su justicia y pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto y hemos finalizado mis queridos hermanos nuestro reto número cuarenta y seis gracias a Dios reto finalizado y bueno como siempre agradeciendo a todos a todos los que se conectan ahí en vivo todos los que siempre dicen hagamos el reto con el pastor Carlos Alberto no se olvide dejar su like no se olvide suscribirse al canal los que no están suscritos y bueno y como siempre ya podemos alzar nuestros brazos y decir reto cumplido fin gloria a Dios bendito su nombre así que un abrazo enorme para todos mil bendiciones que el Señor les guarde gracias a todos los que están haciendo el reto que siempre están escribiendo ahí la hermana Magda la hermana Marta la hermana Cidia la hermana Libia la hermana Ligia el hermano Iván el hermano Luis Alberto el hermano Gerson Luz Marina hay dos Luz Marinas esta la hermana Marta la hermana Berta bueno una cantidad de hermanos que siempre me escriben hermano voy haciendo el reto bíblico aquí voy haciendo el reto hombre que bendición un abrazo enorme para todos les deseo una feliz tarde un feliz día una feliz noche bueno depende la hora que vaya a ver este video y a la hora que vaya a hacer el reto así que un abrazo enorme para todos estuvo con ustedes su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz y les dice Dios les bendiga y recuerden Cristo viene pronto todo Gracias.